Ya pasamos los primeros 10 minutos de programa y por supuesto Mauricio Rentería, no solo un gran actor sino también director cubano, se encuentra con nosotros y te había dejado una pregunta Mauricio, porque no sé si tú crees que Venezuela te abrazó y además no sé si recuerdas en aquella Venezuela, en aquel país donde echaste raíz por muy poco tiempo, ¿cómo y cuáles fueron los motivos por los cuales decides huir de Venezuela nuevamente? A ver un momento, primero yo estoy muy agradecido porque Venezuela me ayudó a mi carrera como actor, me dio asilo, me ayudó en todos los planos, profesional y personal, de eso viviré toda la vida agradecido, porque creo que el venezolano es muy solidario, si lo es, es decir, a nosotros nos enseñaron divide y vencerás, es decir, el cubano a veces digo no hacemos nada con irnos de Cuba y no cuestionarnos ese fidelito que nos dejaron dentro, de primero, es decir, el venezolano primero te pregunta y te ayuda, el cubano primero te traiciona y después te ayuda, es decir, divide y vencerás, por eso la película Simón me encantó en Netflix cuando lo que está planteando es Venezuela abre los ojos, somos todos un gran país, no tienen por qué ser divididos políticamente, yo recuerdo que yo me sentaba en Venezuela y a veces me dan ganas hasta de llorar porque, y tú eras el partido trotskista, yo era el partido republicano, el otro era el democrático y no tomábamos una cerveza, nadie se entraba a tiros, nadie se mataba porque tú opinaras lo que quieras en política y en religión y eso para mí es democracia. ¿Qué pasa? Cuando llega Chávez, yo hago la anécdota muy, como lo pasó, yo estaba viendo, muñequito, lo digo en las entrevistas, estaba viendo Cartoon Network, me cortan el cable y me sale Chávez con Mari Angel atrás y Fidel y todo eso, la camarilla de este, yo digo, pero ¿y esto qué cosa es? ¿de dónde yo me metí? Se equivocaron aquí, cogí un canal que no era, resulta que no, que empezaron a hacer una serie de cosas donde todo lo que hacían se parecía a lo que hoy en día es Venezuela, auspiciado por Cuba y por toda la contrainteligencia y toda la gente militar, que Venezuela prácticamente es como un títere de Cuba y yo no entiendo eso. Claro, yo tengo mucha fe en el venezolano, mucha, más que en los cubanos y te voy a explicar por qué, el venezolano como dicen es arrecho, arrecho es que sales con un machete a la calle a reclamar lo que es tuyo y lo hacen los hombres, las mujeres. En Cuba yo a veces digo, ¿dónde están los hombres en mi país? A ver, a veces cuando uno se va, uno desde afuera puede ver las cosas con más detalle y yo a veces a lo mejor no puedo tener una moral de decir, yo no me quedé combatiendo, pero sí se quedaron amigos míos, actores, como hace poco que murió un buen actor amigo mío, Carlos Mazola, que prácticamente fue muy misteriosa su muerte y yo no le creo algo. El gobierno, no le creo. El gobierno lo mató. Chico, te van anulando, te van desapareciendo, te van aniquilando, es una cosa impresionante como ellos le viran la tortilla, pero ¿qué pasa? Que el venezolano en ese momento como mismo me acogió y realmente fui muy feliz y realmente me dieron posibilidades profesionales de todo tipo, tanto en teatro como en televisión, como en cine, hice una película fabulosa, un tiro en la espalda, me condecoró como mejor ciudadano de la república, me dieron un botón en ese momento, Ledesma, el alcalde, Antonio Ledesma, que hoy en día le doy las gracias. Que está exiliado en España. Que está exiliado en España. Y Ledesma me condecoró, armamos lo que era el béisbol de los artistas, hacíamos cosas también por funciones para el pueblo también, para los profesionales, fue maravilloso. Siempre he dicho que un país sin cultura es un país sin corazón y generalmente cuando hablas del caso de Carlos Mazola, cuando el gobierno generalmente te va sacando del sistema, te va excluyendo, te desaparece, eso es lo que sucede en un gobierno totalitario, como incluso sucede en Venezuela, en donde los calabozos, las mazmorras, están llenas por una cantidad de presos políticos que evidentemente no tienen por qué estar allí. Sin embargo, quiero pasar vertiginosamente de un punto a otro y te pregunto, ¿fuiste enamoradizo en Venezuela? Chico, yo tenía una edad, como yo digo a veces, cuando era joven y feliz, ahora sigo siendo feliz, no tan joven porque el tiempo pasa y gracias a Dios también el tiempo pasa, no me aburrido tampoco. Yo pienso que yo fui muy feliz en todos los planos, yo llegué allí, ah, que era muy enamoradizo. No me estás contestando, fuiste enamoradizo y mira, yo sé que el caballero no tiene memoria. No, sí. Pero yo te voy a dar un par de nombres. Sí. Que cualquiera de ellas, en cualquier orden, siempre va a ser importante. ¿Te suena el nombre Crisol Carabal? Claro, tremenda actriz, muy buena actriz, muy buena compañera de trabajo, muy buena persona. Ella luchó también con un cáncer y creo que está mucho mejor y desde aquí le doy las gracias a Gledis Ibarra. Pero fuiste novio. A Gledis sí, yo llegué, por ejemplo, a Gledis Ibarra, una gran actriz. ¿Que también fuiste novio de Gledis? Nosotros tuvimos una muy linda relación. Yo, mira, yo sí, sí, sí soy un hombre, digo, era porque ahora estoy más tranquilo que una foto. Pero sí, me da donde yo llegué y en un sentido me sentía un poquito el gallito en el gallinero. Y en aquel momento sí, por supuesto que. Y fueron relaciones fabulosas, muy buenas y gente maravillosa. Además profesionales, maravillosa, porque tanto Gledis como Crisol, grandes actrices y grandes personas. Y fui muy feliz y sí, me enamoré. ¿Sientes que fracasaste? Para nada. Yo siento que la historia me da la razón hoy en día. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Es decir, la historia me da la razón. Yo no me fui por gusto. Como se fueron tantos artistas, tanta gente, porque mira, para nosotros tenernos en Cuba era un problema. Primero porque éramos actores, teníamos un prestigio. Y entonces a ellos les es más fácil decir, vete, 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 claro. Llega un momento que te van acosando, te van arrinconando, hasta que uno se tiene que ir. ¡Gracias!